¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal, aquí Bandolero 7.0 Y hoy os traigo Crasting Rumble Temporada 2, ¿de acuerdo? Vamos a ver, lo tenéis gratis en vuestra tienda, ¿de acuerdo? Venga, con las páginas 32, línea, madre mía Vale, lo me he enseñado ¡Vamos, lío! No he tocado nada, ¿vale? A otras 34 Venga, dale caña A Blizzard ¡Vamos! Venga, conectando a servicios en línea Vamos a ver el Rumble este A ver de qué tal va He subido ya el de Academia de Héroes Mis héroes de Academia Y ahora estamos con Crasting Rumble A ver si se conecta ¿De acuerdo? Esperemos No debería de tardar tanto ¿Pero qué me estás contando? Malombrando Que quiero mis manzanas de la jungla No parece, ¿eh? Que conecte esto ¡Madre mía! La conexión está fatal No parece, ¿eh? Se debería haber conectado No parece, ¿eh? Aquí se queda pillado ¡Madre mía! El Crasting Rumble Bueno, a ver si quiere Ahora ¡Uf! Le ha costado, ¿eh? ¡Venga! Hombre, menos mal Un tutorial Que no enseña a jugar ¿Vale? Este tutorial Pues lo podéis hacer más adelante Si puede admitir Yo lo voy a jugar Y así os lo voy enseñando A todos vosotros Venga, vamos a ver Bienvenido a Crasting Rumble ¡Guau! ¡Qué maravilla! Hace tiempo sin jugar Al Al Crast Bandicoot Venga, a ver Este tiene opciones No tiene nada Venga, pues nada Aceptar Bienvenido Se trata de un deporte competitivo Por equipos ¡Empecemos! Moverse Cámara X Doble salto Genial Ahora prueba tus ataques Giro Deslizarse Golpe Muy bien Giro Deslizarse Golpe Se une Wumpa Que son las manzanitas ¿Vale? Venga, pues vamos por aquí ¿O qué? Las Wumpas que han escogido Las Wumpas solo aparecen Debajo de Crash Ahí la tenemos Las cajas contienen Fruta Wumpa Las cajas de tres Contienen el triple de Wumpa ¡Cárgatela! Pues venga, por allá Vale Venga 50 7, 19 Ah, vale Que tenemos que ir consiguiendo más Ok Venga Ahora el deslizamiento Luego Este Ahí Venga, ya lo tenemos Ha reunido Ha reunido un montón de Wumpas Crash puede acumular Un máximo de 140 Recuerda la suficiente Wumpas Y tu equipo ganará Ve al banco de Wumpas Del equipo azul Para anotar Vale Anota Wumpas Vamos a llevar hasta 140 Ah, vale Ahí lo azul ¿Vale? Ya estamos llenos Ok Pues ven Subimos Aquí a llenar la Ah, vale Hay que quedarse aquí Ok Ahí lo tenemos Vale La puntuación de tu equipo Ha subido el primer equipo Que llene su barra Gada ¿De acuerdo? Para evitar que un equipo Anote Empúgalo fuera de su banco O lanzalo para los aires Ahora pasemos a la gema Salto sobre la gema Para empezar A capturarla A ver Ahí está la gema Hay dos no Vamos para allá ¿Dónde está? Que no sé ¿Dónde está? Voy para acá Pero no sé yo Ahí está la gema Hay dos no Bueno Ahora descubrir la gema Me imagino Ok Parece como cada enemigo Ha saltado sobre una gema Eh Noquea al enemigo Toma Toma Vale Salta sobre la gema Ahí lo tenemos Genial Y el potenciador Bumpa De tu equipo Va bajando Tío Aceptar Cuando tu equipo Este potenciador Aumentará toda la puntuación De Bumpa Que consigáis Romper más caja Y verás Cuanto más crece La cantidad de Bumpa Vale Romper caja Pues vamos Bien Donde llega el banco Se sumará la Bumpa Que haya recubido Más la Bumpa Potenciada Vale Tal de Bumpa Supongo que ya No Te recubes Más Bumpa Potenciada Venga Vamos Entrar la gema Y conseguir el potenciado Para tu equipo Te catapultará Al éxito En Crafting Rumble Hablemos Sobre los poderes Como este Tendrá una planta Veníbula Que intoxicará A tus enemigos Tu poder se carga Mientras juegas Si desempeñas tu función En el equipo Se cargarán más rápido Crafx es un atacante Así que Dedícate a romper caja Y conseguir puntos Anotando Bumpa Para que se cargue antes De acuerdo Al atacante Que romper cajitas Y conseguir puntos Muy bien Así que puntos Para ganarle el poder Pues ven Vamos Vale Yo creo que En el cuadrado Es lo más fácil Vale Ok Y anotamos No Así que puntos Para ganarle el poder Ahora activa tu poder Mantén Y luego suelta Triángulo A ver No tengo que disparárselo a nadie Mientras pues voy corriendo Venga pues Mantenemos Vale Y Soltamos Ok Ahí estaría La planta Cada mapa cuenta O estaciones de reliquias Únicas Que podrás activar Con reliquias Este mapa Tiene una estación De reliquias Con balón de playa Reúne 5 reliquias Y depósitalas En la estación De reliquias Depósita 5 reliquias Aquí tenemos una Aquí otra Aquí otra Aquí otra Y aquí otra Y depósitala aquí En el balón de playa Dice Pues venga Bueno Por lo que veo Somos Un balón de playa Ahora Antes que se me olvide Podemos marcar ubicaciones Para comunicarte Con tus compis Usa Para marcar Tu ubicación A ver Podemos ir por aquí R1 Vale Ayuda En R1 Pedimos ayuda Mantén Apunta y suelta Para marcar Tu banco A ver Ahí Veo que le has coído El tranquillo Ah Casi se me olvida Si te noquean Perderás todas Las bumpas Y reliquias Ya puedes probar Una partida de verdad Muy bien Terminado el tutorial Aquí tenemos La islita Vale El banco A ver De verdad Te doy No tengo nada de eso Que te noqueo Toma Toma Eh eh Que manda a mi Cuidado Te noqueo Te noqueo Te noqueo Ahí si me ha dado Ahí si me ha dado Voy a por ahí Voy a por ahí Venga Venga Soltando Ahí Usamos de ataque Vale Venga Vamos a coger Mazanita Lo nuestro Vale Venga ¿Qué pasa ahí tío? Ah vale Es donde lanzo esto tío Viene Toma Viene Viene Ah ching Nota Viene Viene Nos Viene 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 On Viene Ahí que viene Ahí viene Toma Ya voy, ya voy Toma ahí, hemos ganado Genial Este de héroe profundo Aquí P de héroe Muy bien Bueno, esta sería la pantalla de inicio, imagino Crossplay habilitado, vale Una recompensa que me va conociendo el juego Muy bien Para comprar Héroes, poderes, perfil Amigos No Que quieras jugar, vos también podemos jugar Vale Si puede hacer un grupo Invitación a la amistad Invitación a la amistad enviada De acuerdo Eso por ahí A ver Desenfoque No, no queremos desenfoque Flecha hacia el banco Flecha situada junto a tu héroe Que apunta hacia el banco de tu equipo Aumenta a medida que recoge pumpa Sí, lo podemos poner Subtítulos Pues bueno Desactivar Lo dejamos Camarilla oscilando ligeramente Tras tu héroe Mientras te mueves Bueno, ahí podéis Eso por ahí El mando Sensibilidad Vale Sonido Vamos siempre un poquito a la música No sé si saltará el copyright Pero que no Comentarista Efecto Mezcla de efectos Mono Envolvente Normal Supongo Permitir música Personalizada Los menús Pss Me da igual un poco Vale Y ahí estarían las opciones A ver Los poderes Vale Tenemos este La planta carnívora Y la nevera curativa Cura los aliados cercanos Ok No sé yo Y la planta Este mola, eh Esto le defiende cualquier gema Sobre la que se coloque Necesitamos tres cargas Pero este es el que mola Yo creo Para el anterior Siguiente poder Ah, vale Este, este Venga Aquí tenemos La era El crack bandico Y a coco Vale También tenemos A A bingo diles Doctor energy Neocortes Catbat Tauna Doctor Embrío Doctor Antropi Y Ripper Roo De acuerdo Esto se podría Malíslo Pero bueno Yo me quedo con el crack Que es el protagonista Luego compraba Menos Era comprar Cosas del juego Vale Si, la tienda Ok Actualización necesaria Me dice Inicia el juego Y sigue jugando Venga Vamos Tiene práctica Aprende a jugar Competitivo Una partida más paratoria Diversión cooperativa Contra lo para cuatro jugadores Que es medio banco Y partida privada Vale Este estaría muy bien Para ir para Entre los amigos Ven A ver si hacemos algo Por aquí En el competitivo De acuerdo Vamos a ver Parece que tarda un poquito En los menú estos De buscar Pero bueno Ahí va Vale Un poquito de calma A ver Saltar Triple giro Delizarse Aceleración aérea Golpe Y super golpe Vale Aquí tenemos Aquí tenemos las estadísticas De De crash Y aquí los desafíos Vale Te enseña De mejor atacante Que sería más bumpas Que nadie Te enseña de apoyo Capturando gemas Y gana partidas Con crash Vale Aplasta de enemigos Con un solo golpe O un super golpe Wow Bueno A ver si podemos Vale Venga Vámonos Venga Aquí Grandes jugadores Venga Puede estar divertido El jueguito este A ver Quedan 35 segundos No sé por qué Espera tanto Pero bueno Lo voy a ir Tener ahí opciones Y personalizar Venga Día segundito Y comenzamos Definería oxidada Vamos Aquí salto explosivo Tormenta de arena Trampa de llama Uff Da una Toca la trompa Dale tú curioso No Vea la barra de cargando Que despacito va Bueno 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 Vale No ha hecho falta Que Venga Un potenciador No coño Ni un potenciador Con el lío Vamos A ver esto Me caigo No me dejan coger nada Déjame coger Hombre Fuera Bicho El equipo rival Ha entregado Ha entregado No Ay que me las quito Todo Ay que me caigo Me caigo Me caigo solo Me caigo yo solo Tío Potenciadores Para el equipo rival Helmi A ver Estamos cinco de estos Creo También podéis saltar Lo alto de las cajas Tormenta de arena Tormenta de arena Para aquí No lo veo Se la han matado Que soy yo Soy de los buenos Hombre Uy Ahí hay lío Se la lanzó Ahí Uy Eso que ha salido ahí Tío Ahí Potenciadores de arena Tormenta de arena Aquí Eh No se me ha dado bien Bueno Bueno Pero no Otra vez solo No te caigas Ay Y que yo De a veces solo Venga A ver si le cogemos El rollo a esto Vale En el caso Che Con los potenciadores Eh no Cometida Cuidado Que silencio Que es eso Tío Están disparando Ahí un montón Los altos explosivos Tengo ahora A quienes salen A ellos A ver El potenciador Este Está todo lleno Tío Toma Cuidado algo Objeto de evento Recogido Ok Tengo una potenciada Toma Tengo una potenciada Tengo una potenciada Tormenta de arena Aquí viene Ah Me caí Me caí Ya Vamos perdiendo Pero bien Que vamos perdiendo Si este me ha noqueado Tío Bueno Estas tormentillas Vamos Si le doy Y si no A ver si tiene vida No Ok Vamos Cogiendo esto Explosivo Ah Hemos perdido Si lo mejor es que nosotros Bueno Se puede ganar siempre Ok Vamos Poca cosa Tío Bueno Vale Ahí nos da un poquito de experiencia Pasé de batalla Bueno Ok Emblema Bom palicioso Como Muy bien Esto con Ten cuidado Excepcional Vale Ya pues nada Otra vez Supongo Con los mismos Y todo Vale Estos son de atacantes Luego tendríamos De defensa este Y luego tendríamos De apoyo A esta A la coco Vale Ok Es que no me ha notado Tío Me he liado Y a coger Y no he cogido O sea No lo he anotado Ahí Las manzanitas Las bumpas Estos Venga Ahí tenéis También Variabilidades De acuerdo Si este no hay Sport de Crafting Rambert Quizás La isla Bumpa Venga Ahí Venga Vamos a ver Tenío Ahí el salto Explosivo No le he hecho Nada a nadie Vamos a ver Si podemos Utilizar alguna Habilidad Ok Este si parece Que tarda más En rellenar La barrita Ya va Un poco Por la mitad Más o menos Venga Esta si la va a rellenar A tope Bueno 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 Está bien Tener un jueguito De El Craft Vale La que iba a ser La mascota De Sony Pensé que tenía El Sony Y Sony No tenía la mascota Sacaron a este No sé Yo si se convirtió Al final En mascota De Sony O no Creo que no Pero bueno Venga Hombre Con la barrita Ahí tenemos El doctor Neocórtex El malo Malísimo De The Craft Bandicoot Venga Vamos a verlo A ver si cojo Ahora de esto Y A ver Ya estoy aquí Me voy a ir por la izquierda A ver Venga Vamos Cojamos de esto Manzanita A ver A ver Podemos cogerle Las manzanitas De aquí De aquí Viene Ese Ese no Lo ha cogido Pero bueno Cojo esto De aquí ¿Dónde está El potenciador? Es Como nocivo O venga Yo eso tengo que hacer yo Entregar Bumpa Que tengo aquí un montón De manzanita Y no No la estoy entregando Vale Venga Vamos Ahí Vale Toma ahí Venga También Pues venga ¿Qué hay tío? Rayos Las Y como venga El bueno Vale Venga Vamos a ir por aquí Arriba A ver Ahí Vamos Más humo Pues venga Más humo A ver Si está por ahí Arriba Ahí Ahí ¿Podemos ayudar Compi? Bien Uy Uy Lo tiramos Bien 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 Hemos ayudado Ahí el coleguita Cogemos más Venga Tenemos que rellenar Esto Mira Con ese Uy El potenciador De tu equipo Terminó Ah Más terminamos El potenciador Aquí hay algo Dámelo Cuidado Venga Ahí Vale Uy Así subo ahí Tío Pero bueno Cuidado No, no, no De eso Uy Ahí hay un montón De potenciadores De estos Tío A ver Aquí uno Cuidado Que viene uno Ahí Vale Que te doy Uy Ahí Vamos Se las voy quitando Vale Ahí Se las quito Ahora me llevo esta A ver Y por aquí Que pillamos Que pillamos Que pillamos Cuidado 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 Hay un reductor Venga Vamos Vamos A rellenar Y ganamos Hay que ganarla Venga Voy otra Por aquí arriba Tengo lo de la planta Que ni veras Tío Se me ha olvidado Vale Ahora eso no es Pero esto sí Vale Aquí tengo otra Eso Pero bueno Vamos corriendo aquí Bumpa Que es lo que nos interesa Yo creo Y soltamos otra vez Ahí Vale Aquí Eh, eh Cuidado Uy Aquí Y ese tan grande Tío Y te lo voy a ir Cuidado 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 Venga 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 Me voy para allá Venga Venga Toma Victoria Gracias a nosotros Muy bien Ahora sí Ya está partidillo Ya le vamos Cuyendo más Al rollo Muy divertido Valle del alquitrán Ahora hemos tenido ahí Cuidado un emblema Atacante Apoyo Está muy bien Vamos Ok A ver si subimos a nivel 2 Bien Nivel de pase de batalla Completado Emblema Agazar Poco común Ah, y lo podíamos de equipar Bueno Equipar Como me ha dado otro Zapato de crack Vale Lo equipo Muy bien Ya los otros se han ido Personalizar Pesto Gesto Este está gracioso Sombrero No tenemos Mochila Tampoco Defecto de la anotación El bumpa este Y las sombras Vale Ok Aquí tenemos Nuestra estadística Si alguno quiere jugar Vale Añadir amigo de Activision Online Ninja Killer Su ego game Y el phantom Aquí Y como el envío Tío Ahí No No voy a dejar Pero bueno Ahí vamos Venga Vaya de los kitran Competitivo Setta ralentizadora Cada setta ralentice Daña al enemigo Aku Aku Si molaba Vamos a ver la máscara esa Te cura por completo Y te otorga un escudo Consigue más Aku Aku Para hacerte más fuerte Ese se mola un montón Ok Venga A ver si vamos Cogiendo más Cajitas Ahí ¿Dónde? ¿Dónde está la Aku Aku? Dale compi Eso Eh Cuidado con mi Caigo en la lava Venga Que vayamos ahí Vale Entregándole un par Si no Voy a apoyo Eh Aquí está el Aku 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 Ok Toma Toma Y para acá Para mi planta Toma Uy Si te pillo Ah no Ya no tenemos Aku 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 No he pillado ningún potenciador Aquí Cuidado Cuidado Me viene Cuidado ese tío Cuidado 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 Me dio tío Achis Venga Seguimos Listo Para mi Bien Habríamos de ir junto con esto Vale Para que Aquí Tengo que vengar También También te lo digo Eh Ya Mío 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 No No Tengo que dar mi planta carnívora O algo tío Ahí Buena Venga Venga Tengo que ir sumando Ese fue el que me mató Creo Dios Dios que me revienta No Aku Aku Esto Ay que me ha puesto aquí la planta carnívora esta Ay Ay Aquí yo no la tengo Toma Ok A por de esto Lo que sea Vidilla o algo tío En vez de vidilla que Ay ayúdame a este Ay 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 Cojo algo más Por aquí Bien 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 A ver A ver Tenemos que entregar Ok Mientras Vamos Cuidado más Vale Venga Entregamos Cuidado Dios Otra vez No Dios Tío Me coge solo Y me funde Este Me está todo el rato Más que persiguiendome No ves Me va a matar otra vez Vámonos Vámonos Ayuda Ay Que viene otra vez Corre 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 Hermi Toma Toma planta Que ni verá Hombre Y te tiro ahí A la lava Que me va a matar Pero bueno Vamos ganando ¿Eh? Mil cinco Venga Seguimos Ahí Bien Potenciadores Vamos Maldito Venga Oye Ya estáis Seis Tío Que no me dejan Sorte las cosas Que viene Que viene Que viene A ver si se ha ido Y me voy yo para allá O yo que sé Venga Me quiere rellenar Con los potenciadores Aquí Todos Tenemos cinco Toma Ahí Venga Aquí le monto Aquí El maguito este No vea Aquí me cura Guay Estoy cogiendo de esto Aquí rellenamos más Ahí Ok Wow Aku 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 Cúrame 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 Que me revienta Yo Oh Si tío Estamos ahí Fastidiadillo En los rollo Dios Me revienta El payaso este Ya me ha reventado Ay que vamos a perderla tío Venga Venga chavales Ánimo Vamos A la guerra Me voy Ya no quiero más guerra Este No han ganado tío No teníamos ahí Pero bueno Se puede ganar siempre Estamos entretenidos eh Vamos a ir a la batallita Venga Apoyo, emblema, defensa Estilo de perfil Estilo del héroe Vale Vamos ganando cositas por aquí Aquí Venga Subido de nivel de crack Un sombrero Lo equipamos Ahí juego una partidita Con un héroe personalizado El tema de crack 2 Excepcional Música de estrella De la partida Muy bien Emblema pantalones Poco común Aquí Tandarte Lavobrinco Muy bien Ya estamos a nivel 3 Paso de batalla a nivel 3 Muy bien Aquí Mira ahí con el gorrito Qué gracioso Ve Cañón, calamidad Bola picuda Hostia que me mola ese OVNI de Oxide Sigue desmaterializar Todos los enemigos Y el campo de fuerza Bloquea los enemigos De los bancos Muy bien Ok Ve Procurar no caerse ¿Vale? Hay que controlar la cámara Eso está bien Vale Una picuda Ahí nos tenemos Toma que yo comencé a hacerlo A ver Aquí quiero quitarle las de estas ¿Vale? Tío me ha dado pero bien Me va a matar ¿Me tenemos? No Me matan tío Corre Por lo menos que soltemos ahí la Venga Ok No es lo bueno, ¿no? Ve La bola picuda me interesa Ya tenemos 4 Ok Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Aquí depende un poquito de esto Aquí el OVNI ¿Vale? No se quiere más manzanita ¿Vale? Ahí La bola picuda Pues bueno Te la compro Vale Pero No vamos a meter esa Soltar ahí la manzanita Venga Ahí Así es como ganamos ¿De acuerdo? Venga Ahí Me meto aquí la Eh ¿Qué te doy? ¿Qué te he visto? Sube 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 Vandy ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? Ahí Otra bola picuda Cuidado que viene otra vez el Crash Si quiere vengar Jeje Venga otro potenciador ¿Vale? Bueno Vamos a intentar reventar este Toma Que reviento Bueno Tú también a mí Pero yo también Venga Vamos a ganar ya Pues toma planta Que ni verá No me deja ¿Por qué? Pues toma ahí Toma planta Que ni verá Ahí te lo reviento otra vez Toma Ya a ver Si le voy a dejar marca El OVNI Aquí Venga Y me da igual Si no me va a pillar Me voy Vale Rellenamos aquí Y ganamos Bueno casi Pero bueno Muy bien A ver La bola picuda Toma ahí Bola picuda Muy bien Me interesa Venga Vamos a ganar ya Vale Vamos Cuidado Ahí estamos ¡Victoria! Sella de la partida En Nighthawk Bueno Yo creo que vamos a jugar Bastante bien ¿Vale? Así que genial Pues estupendo Vamos Completando desafíos Y logros ¿Vale? Nos falta uno Venga Tan divertida Nada más que ya se le coge Ya el rollillo Al tema Pues Vale El atacante Hay que coger Muchos Wumpa Y Y potenciadores Y luego Completarlos ¿Vale? Me gustan los de apoyo Y Y los de defensa Está bien Está bien Organizáis yo ¿Vale? Echar unas partidillas Ahí con los coleguitos Está muy bien Hay un Un Ramble de estos Están ahora de moda Los Ramble Así que bueno Vamos Bye 3, 2, 1, pelé Venga, vamos a ver este Este es el lado de ellos Ah, bueno, aquí hemos estado ya, eh Aquí hemos estado ya, ojo Vale, a ver si se lo quito Ahí, que me pilla Eh, Dios, se me ha ido Esto como dice que no puedo con el maquillo ese Ven, vamos cogiendo de esto Aquí Como nacido Ven Si puede ir para allá Vamos, ahí el humo Dios, con el maguito este, tío No lo tengo Viene, que viene Que viene Venga Para acá, listo El potenciador del equipo rival Terminó El potenciador de tu equipo Terminó Dios, que me van a matar otra vez Pero aquí que hija leí yo, eh Radio de reductor Aquí Buah, ahora que tiene de ahí Venga Buena Algo es algo, ¿vale? No sé que es poco, pero bueno A ver si puedo dar el leite Pues venga Este me lo llevo Dios, que pega ese, tío El maguito Así lo tenemos, eh Así lo tengo ahí el mago, eh A mí también, pero bueno Me voy Me voy Me voy Me voy ¡Ah! Ya no me voy Me voy a bajarla Aquí Vamos, Crash Vamos Ok Vamos cogiendo esto Ok Venga Ahí Buena ¡Oh, no, tío! ¡Qué mal! Esta Bueno, como veis Siempre no se puede ganar ¿De acuerdo? Yo lo intento, pero Madre mía Yo lo tengo que ganar Sí, por reír Ver Ya Batalla en la playa Vamos a ver Pues yo digo, para echar unas partidillas ahí con los colegas o lo que sea, está muy bien, también os lo digo No se ha bucheado ninguna abuela para hacer este juego, qué gracioso Venga Ahí, yo quiero escoger manzanita y a ver si le podemos dar a este, al payaso Uy, uy, uy Mano de playa, no El payasito, payasito te voy a dar, payasito No lo veo Y no lo veo Se me va el payasito Toma, ahí le da, voy Uy, uy, uy Cuidado Que morimos Que morimos Que viene este y me mata Se ha vengado Ok No tengo nada Cuando Entonces dale todo lo que pueda A ver si me dio ante a mí Vale Me cacha en la mat Cuidado El potenciador del equipo rival terminó Cuidado, viene otra Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado A la casa Es que le voy a lanzar la planta caníbora y todo, tío Maldito A ver Si vamos cogiendo cositas o yo que sé Venga, tenemos que ir ganando 168 más Bueno A ver Aquí Ojo Ojo Arraso Ojo Ojo Que te arraso Toma ahí Esto lo liquidamos Esto lo liquidamos Lo liquidamos Lo liquidamos Bien, bien, bien Potenciador Potenciador Balón de playa Está guapo el balón de playa Me ha gustado Me ha gustado Venga Eh Se la ha chivado Eh Que viene, que viene, que viene Elmi Venga Lo tenemos ahí Venga Otro baloncillo Potenciador para el equipo rival Venga Que nos queda muy poco, eh No 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 Cuidado 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 No me matan Me mataron, tío Está de entrega Maldito Bien Hemos ganado ¿Vale? Creo que no me Marqué lo del copyright Con la musiquilla Esta Venga Hemos ganado Lo importante ¿Vale? Venga Tenemos pasé de batalla Nivel 6 ya Y el crack Nivel 4 Con doble experiencia Muy bien Ahí Desafío completado Genial Nivel 7 Muy bien Se va subiendo bastante Bastante bien Mirad Que hemos desbloqueado ¿Vale? Quedan 5 minutillos Equipo Lo podemos equipar Venga Ah Se requiere la versión Completa del juego Vale, vale Opción no disponible Pero bueno Podéis jugar ahí Con los personajes Estos ¿Vale? Con crack Con coco ¿De acuerdo? Así que bueno Ahí estaría Más o menos Vamos a echar otra partidilla A ver si nos da tiempo Última partida Vamos a ver Dragones Invoca dragones ancestrales Para desatar el caos Esa es la de los rojos A lo mejor Y nosotros tenemos El Icaica Manipula la gravedad Para saltar más alto Y destrozar el suelo Al caer Ok Dato curioso El vórtice de córtex También suministra helado Jeje Y helado de vainilla Y de chocolate Ay rico Venga vamos A ver si tarda más De la cuenta ¿Vale? No descargar Pero bueno Ahí vamos nosotros Ven Bueno ya se acaba El vídeo ¿De acuerdo? Dejarme ahí Un buen pedazo De like Un buen me gusta Que sepa yo Que Estáis por aquí ¿De acuerdo? Ven El Icaica Icaica Y llegamos aquí Nuestro de este No tengo potenciadores Pero bueno Ven Ahí vamos ¿Dónde va? Pero bueno Hay que marcarlo Fuera bicho Oh dios Oh dios Que me ha mal lanzado aquí Uno Me voy Vaya que me mate Me voy por acá Que me ha mal lanzado aquí Manzanita Hay que tener mucho cuidado Ahí con eso Vale pues ya os digo Si os gusta Ya sabéis Me mandáis invitación Ahí a dragón azul JM Y jugamos juntos O lo que sea Que puede estar muy divertido ¿Vale? Yo lo estoy Trañando aquí Para que lo veáis Nada Uy que me voy a caer yo Y no quiero caerme Esto me interesa La N esta Ahí cuidado Ahí cuidado Ya me llevo esto Mira que están por aquí Vale Me llevo los tres Y falta otro Fuera bicho A ver si podemos Aquí Ven Cuidado Ica Ica Nosotros saltamos más alto Tío No Mica Ica No Ahora Tampoco Pongo ahí La planta Que ni Venga A ver si podemos Cargar algo Por aquí Ok Vale Vamos para Saltar Ya quedan Nada 10 segundillos Vale Que no me dejan Tío Fuera bicho Bicho Asi Bicho Quítano Quítano Gracias.